Hola mis amigas artesanas, yo soy Judy, hoy vamos a hacer el tutorial de este arbolito navideño, miren que chiquitico, que belleza, está hecho con limpia pipas, estas son perlitas para hacer joyería, pulsos, collares y esto es cinta de satín, miren que delgadita, igual aquí para colgar pueden poner cualquier hilo o un alambre que le sirva para colgar y bueno, esto es una manualidad realmente súper súper fácil, ideal para poder trabajar con niños también, no hace falta usar ningún tipo de pegamento a no ser que aquí en el centro quieran pegarle algún lacito bien chiquitico para que luzca un poquito más navideño el arbolito, pero realmente súper fácil de hacer y es algo como les mencioné para trabajar con niños y así se entretienen, entonces las medidas para este que sería el listón para colgar aquí el arbolito sería 0.3 centímetros por 15 centímetros y medio, el limpia pipas, que en este caso voy a utilizar verde, mediría 30 centímetros, esta perlita que fue la que puse aquí arriba imitando la estrella del arbolito mediría 9 milímetros, igual pueden utilizar de otro tamaño y estas de aquí abajo utilicé de 7 milímetros o un poquito más pequeño, incluso pueden hacerle un poquito más pequeña también, pero bueno, yo quise ponerlas así estas son bolitas, estas son pelitas y estas bolitas plásticas de hacer igual pulseras y collares, pero en este caso son las que vienen para los kits de niños, que igual funcionan, entonces vamos a empezar vamos a pasar el alambre por el huequito ven, y vamos a dejar aproximadamente 2 centímetros no tiene que ser exacto, pero es un más menos porque entonces vamos a doblar el alambre y lo vamos a enrollar así que quede en el mismo centro recuerden que este sería imitando lo que es la estrella del arbolito ven, ahí ya lo enrollamos y quedaría así entonces ahora el alambre donde lo enrollé aquí está la punta ven, entonces a partir de aquí voy a doblar un poquito y vuelvo a doblar formando como si fuera un zig zag ven, quedaría así voy a apretar un poquito aquí para que no se me desarme el arbolito y entonces voy a poner todas las bolitas que sería un poquito más fácil para después acomodarlas ok miren aquí ya puse todas las bolitas son 6 bolitas ustedes como les digo, si la ponen más chiquitica pueden poner más pero bueno, eso es a gusto de cada cual entonces ahora pasamos una bolita fíjense, vamos a abrir un poquitico y la pasamos para acá seguimos aquí la línea y calculamos un más o menos el mismo ancho desde este palito de aquí a esta punta y doblamos la idea es ir armando el arbolito así es súper fácil mis amigas ven y entonces ahora pasamos de nuevo otra bolita ahí vamos ya poniéndolo fíjense un poquito más anchito este sería como este piso o esta capita del arbolito y ahí vamos haciéndolo así ustedes obviamente la idea si quieren lo pueden pegar en caso de que no quieran que se les mueven las bolitas pero yo lo quise dejar así porque es más como más divertido para los niños poder mover las bolas a su gusto ven y entonces ahí vamos haciendo vamos apretando estas esquinitas para que el arbolito mantenga su figura su forma y entonces aquí vamos a ajustarlo para que quede aquí me parece que me fui un poquito miren aquí tuve que ajustar estas puntas porque no me había quedado esta puntita aquí fíjense un poquito más del medio porque justamente en el mismo medio voy a doblar un poquito a ver vamos a doblar un poquito aquí lo bueno es que esto es alambre y se puede trabajar con mucha facilidad ven entonces ahora la puntita la doblo hacia abajo y ya ahí tenemos el arbolito listo miren que belleza súper linda aquí vamos acomodando así para que quede todo derechito como les mencioné pueden acomodar las bolitas a su gusto miren que belleza súper fácil de hacer y entonces ahora para colgar con la cinta vamos a hacer como si fuera un nudito aquí la vamos a amarrar vamos a hacer un nudito ven a ver si enfoca bien ahí está perfecto y entonces ahora aquí tengo que volverlo a hacer ya que las puntas me quedaron por lo más pareja posible y entonces aquí en las puntas vamos a hacer otro nudito que sería ya para poder colgarlo en el arbolito o en cualquier otro lugar que quieran colgar esto ven ahí ya lo hacemos tratamos de rodar el nudito lo más a la punta que podamos y estiramos y ya este sobrante si lo vamos a cortar y lo vamos a quemar para que no luzca tan así tan como hacia afuera ven y listo y ahí tenemos nuestro arbolito para poder colgarlo miren que belleza mis amigas súper fácil de hacer realmente es algo que me gustó muchísimo y a mis hijos también así que espero que a ustedes también les guste y a sus niños más y bueno mis chicas bellas hasta el próximo tutorial bye bye bye